4 y 10 de la mañana y tenemos un problema No reventamos el chancho todavía 939 pesos argentinos con 15 centavos 22 reales con 10 centavos 25 dólares, 7 pesos mexicanos y 2 dólares canadienses ¿Y para qué nos alcanza todo eso? ¡Chupa, hola y da un cul! ¡Ey, chile, fai toman un cul! ¡Ole, Brasil! ¡Ole, Brasil! ¡Vamos a morir! 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 ¡Julio! 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 ¡América más China menos Argentina! ¡América más China menos Argentina! 4 más 1, 0 más 1. ¡Argentina nuevamente estará en el gran concierto del fútbol internacional! ¡Y junto a Carlos Muñoz Marí también! ¡De la gente de Colombia! ¡Un abrazo grande hermano! ¡Lo vive y lo sigue y lo siente! ¡Aquí en el Orená Corinthians! ¡De São Paulo, Brasil! ¡Aquí en el Gran concierto del fútbol! ¡Aquí en el Gran concierto del fútbol! ¡Sí, en el Gran concierto! ¡No piensas por mí, Argentina! ¡Gracias!